Cuatro años viviendo contigo Cuatro años de darnos cariño Pero tú me has echado al olvido Porque ayer me dijiste adiós Aún recuerdo gratos momentos De mi mente no puedo borrar Y las noches se me hacen muy largas Porque paso pensando en ti Siempre recuerdo los momentos Muy felices juntos los dos Se me hace extraño que me olvides Que te olvides de mí Siempre recuerdo que te amé Con locura sin imaginar Que llegaría en que todo se iba a terminar No importaba que fueras prohibida Te aceptaba tal como cual Tus caricias me dominaban Me creía el dueño de ti Yo te amaba con mucha ternura Tú lo sabes que siempre fue así Cuando tú me necesitabas Como un tonto corría hacia ti Siempre recuerdo los momentos Muy felices juntos los dos Se me hace extraño que me olvides Que te olvides de mí Siempre recuerdo que te amé Con locura sin imaginar Que llegaría en que todo se iba a terminar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!